Dicen, se necesitan 70 galones de pintura para embellecer 5 casas de un condominio. ¿Qué cantidad de pintura se requiere para 12 casas similares? Entonces lo primero que debemos identificar es cuáles son las variables o las constantes de lo que nos están hablando. Me están hablando de galones de pintura, en este caso 70 galones de pintura. Me están hablando de casas y en la pregunta me están hablando de pintura y me están hablando de casas. Quiere decir que debo relacionar esta pintura con esta pintura y estas casas con estas casas. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a mirar, me están hablando de pintura, me están dando esta pintura en qué? En galones, ¿sí? En galones. Entonces vamos a poner inicialmente la pintura en galones y me están hablando de casas. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a mirar qué nos están diciendo. Nos están diciendo que 70 galones de pintura, entonces como aquí tengo pintura, voy a poner aquí debajo 70. Se utilizan para embellecer ¿cuántas casas? 5 casas. Entonces, enfrente de 70, ponemos las 5 ¿qué? 5 casas. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de pintura? Entonces, me están preguntando por la cantidad de pintura, me están preguntando por esta. Entonces, aquí ponemos la incógnita X. ¿Qué cantidad de pintura se requiere para cuántas casas? 12 casas. Entonces, debajo de casas ponemos casas. Entonces, a ver, miremos aquí. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿es directa o es inversa? ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que si es directa, si una cantidad aumenta, la otra debe de aumentar o viceversa. Si una cantidad disminuye, la otra cantidad debe disminuir. Entonces, miremos acá. La pregunta es, si yo tengo 70 galones de pintura para 5 casas y aumento las casas, ¿necesitaré más pintura o menos pintura? ¿Sí? En este caso vemos que si son más casas, pues voy a necesitar más pintura. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay más casas, entonces voy a necesitar más ¿qué? Más pintura. Entonces, mire que este incrementa, vamos aquí, ¿cierto? Las casas incrementan, entonces la pintura también incrementa. Quiere decir que como las dos incrementan, entonces es una regla de 3 directa. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Simplemente ponemos 70, así tal y como está acá. 70 sobre X es igual a 5 sobre 12. Miren que es como poner simplemente una raya aquí, una raya aquí y poner un igual entre las dos. ¿Sí? Pero igual lo sacamos para que no lo hagamos ahí. Entonces sería 70 dividido por X igual a 5 sobre 12. Entonces, cuando lo tenemos directa, lo hacemos de esta forma. Y aquí ya tenemos la ecuación donde necesitamos despejar la X para hallar la cantidad de galones de pintura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Vamos a cruzarlos. 70 que va a multiplicar a este 12. Simplemente pasamos este 12 aquí arriba, que multiplica a 12. es igual, el 5 se deja donde está, 5 por X. ¿Sí? Entonces, simplemente es cruzar este 70 por 12 y este 5 por la X. Lo ponemos así para que nos quede más sencillo de trabajar. Ahora, como necesito es dejar la X solita, entonces vamos a poner aquí 70. Eso lo pongo entre paréntesis, simplemente para indicar que está multiplicando. O ponemos un puntico que también indica que está multiplicando. Este 5 está multiplicando la X, entonces pasa al otro lado de la ecuación A. dividir, ¿sí? Entonces vamos a trabajar este ejercicio de esa forma. Cuando veamos ejercicios de regla de 3 simple, los podemos trabajar de esta forma y nos queda muy sencillo. Ahora, aquí debemos simplificar. Aquí es donde nos da dificultad. Vamos a sacar quinta de 5, 1. Quinta de 70, 14. ¿Qué? ¿Cómo salió eso? Tenemos que aprendernos bien a manejar las tablas y a simplificar para que nos quede más sencillo. Ahora, si yo cojo al 14, o sea que me quedo aquí que X es igual a 14 que multiplica a 12. Porque es dividido 1, pues el 1 no nos interesa, lo podemos dejar así o lo ponemos debajo. No hay ningún problema. Ahora se multiplicó 14 por 12. Eso nos va a dar... ... Entonces...